¿Qué es lo que se ha hecho con la firma de este convenio? ¿Qué es lo que se ha hecho con la experiencia en el sector y nosotros como club de todos los sabidos que nos preocupamos mucho más, más allá del deporte, por otros aspectos, en este caso el tema de la formación? Bueno, para nosotros también como Fundación Piquer es una satisfacción firmar este convenio. Es solamente un principio, como ha dicho Rubén. Empezamos con la concesión de tres becas para la formación en tecnificación deportiva, pero esto no ha hecho más que empezar. Es voluntad de la Fundación Piquer, dentro de la responsabilidad social corporativa del grupo también, ayudar a todo lo que tenga que ver con el deporte, con la salud, con el fracaso escolar. Se publicarán en breve cuáles son las bases para que puedan las interesadas concurrir a estas tres becas. Ya os informaremos tanto a través del Fútbol Club Femenino y Fundación Piquer y las redes de Fundación y del club de cuáles son las bases, los plazos, los requisitos, etc. Pero quiero insistir mucho en que es solamente un comienzo en esta relación, que creemos que será fructífera y que se irá ampliando en objetivos y en acciones. Anexos del convenio contemplan descuentos, ventajas, cursos específicos para abonados al club de fútbol en todas las áreas del grupo Piquer. Es decir, tanto en enseñanza, como en formación, como en escuelas superiores de competencias, como en las actividades que desarrolla la Fundación y Piquer Empresas, acciones también en las que se podrán beneficiar empresas que contraten servicios con esa área del grupo y también la organización de eventos conjuntos y acciones conjuntas. Yo creo que es un convenio ambicioso en el que estamos ilusionados y estamos implicados todas las partes. La verdad es que para nosotros y para mí como presidente de la Fundación y director general del grupo, como ha dicho Rubén, es una satisfacción y nace para quedarse. Sí, bueno, es el primer año que el Zaragoza Club de Fútbol Femenino saca esta opción. Y bueno, la verdad es que estamos contentos porque está teniendo buena acogida de momento. Existe la escuela de iniciación para niñas pequeñitas de 5 a 7 años. Y luego tenemos la de tecnificación que sí está teniendo ya más de una decena de inscritas. Y luego la de porteras. La verdad es que muy contentos porque es una manera de seguir promocionando el fútbol, de dar una mayor promoción y de seguir captando futuribles niñas futbolistas, que la verdad es que es uno de los principales objetivos que tiene el club, la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!